Imagina, es julio y el calor del verano se encuentra contigo. No puedes esperar para irte de vacaciones a otra ciudad a disfrutar de un ambiente diferente. Estás esperando en la puerta y no pasa mucho tiempo antes de que escuches a través de los altavoces. Vuelo 914 con destino a Miami. Listo para embarcar. El 2 de julio de 1955, 57 pasajeros estaban al bordo del vuelo 914 de Pan American a Florida. Los pasajeros viajarían a Florida donde pasarían sus vacaciones. El tiempo era excelente y el despegue se desarrollaría sin problemas. En 3 horas aterrizarían y el viaje de Nueva York a Miami estaba completo. Sin embargo, no resultó como se suponía. El vuelo 914 despegó, pero si quieres enterarte de qué sucedió, quédate conmigo el resto del video. Mirando por la ventana, los pasajeros podían disfrutar de la hermosa vista desde el aire. Pero no había ningún aeropuerto a la vista y el control de tráfico aéreo de Miami no había recibido ninguna señal del vuelo 914. La hora programada en la que el avión aterrizaría había pasado hace mucho tiempo, así que decidieron contactar con sus colegas en Nueva York. Fue entonces cuando recibieron el inquietante mensaje. El vuelo 914 despegó, pero desapareció del radar en medio del aire. Inmediatamente se desplegaron varios equipos para averiguar la ubicación exacta de la aeronave. No pasó mucho antes de que se pudieran hacer las primeras suposiciones. Era muy posible que el avión se hubiera estrellado. Varios equipos de rescate fueron al agua para encontrar rastros del avión desaparecido. La guardia costera, a su vez, buscó en toda la costa. No tuvieron suerte. Después de días de búsqueda no encontraron ningún rastro del Panamérica 914. El escenario de que 61 pasajeros, incluyendo la tripulación que viajaba a bordo, habían desaparecido y tal vez incluso se habían estrellado, parecía convertirse en la aterradora realidad. Aunque el accidente nunca pudo ser confirmado, meses más tarde se hizo un anuncio oficial en el que se afirmaba que tanto los pasajeros como la tripulación a bordo habían muerto en un terrible accidente de avión. El 21 de mayo de 1992, 37 años después, es una mañana tranquila en el aeropuerto de Caracas, Venezuela. El controlador aéreo Juan comenzó su día con una taza de café y se sentó detrás de su escritorio. Juan revisó los vuelos programados y tuvo algunos pequeños comentarios sobre los aviones en camino al aeropuerto. Entonces ocurrió algo extraño. De la nada apareció un nuevo punto en el radar. Juan estaba conmocionado y no sabía qué hacer con esta extraña situación. Miró el radar varias veces, parpadeó y se preguntó constantemente si había cometido un error con todo esto. Llamó a sus colegas y resultó que tenía razón. El punto en el radar había aparecido de repente. Parecía un avión normal, pero cuando se acercó, Juan y sus colegas hicieron un descubrimiento sorprendente. La aeronave de la que se habían percatado era un avión de pasajeros extremadamente antiguo con hélices que ya no se utilizaban para vuelos comerciales, lo que lo hizo tomar algunas conjeturas. Juan y sus colegas se reunieron en la ventana de la torre de vigilancia y vieron este espectáculo con un asombro abrumador. Se volvió aún más extraño cuando recibieron una llamada del avión. ¿Dónde estamos? Sonó la voz. Juan respondió alarmado. Aeropuerto de Caracas. ¿Cuál es su destino? Hubo una pausa corta antes de que respondieran, pero unos segundos parecían horas. Estaba tranquilo del otro lado. Todo el equipo de control de tráfico aéreo estaba esperando en suspenso. Vuelo 914 de Pan American saliendo de Nueva York y en camino a Miami. Tenemos 57 pasajeros a bordo y 4 miembros de la tripulación. Nuestro vuelo estaba programado para aterrizar en el aeropuerto de Miami a las 9.55 am el 2 de julio de 1955. El equipo de control de tráfico aéreo estaba aturdido por la situación. Esto no podía ser cierto. La confusión y el silencio rodeaban la torre. Juan pensó que era un sueño muy extraño. El personal de asistencia en tierra recibió inmediatamente instrucciones de prepararse para acomodar a los pasajeros y a la tripulación. Afortunadamente, el avión pudo aterrizar con seguridad y ya en tierra, Juan comunicó al vuelo 914 que habían aterrizado en Caracas y les dijo vía radio. ¿Saben que hoy es 21 de mayo de 1992? Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Desde la cabina del piloto comenzaron a llegar gritos de pánico. No se acerquen, manténganse alejados, nos vamos ahora mismo. Y el avión se puso en marcha nuevamente. Volvió a la pista y en medio del caos, el vuelo 914 despegó y se alejó del aeropuerto venezolano. Hasta el día de hoy no se ha informado de nada más del avión. Las preguntas siguieron circulando. ¿Dónde está el vuelo 914? ¿Cómo podrían las personas a bordo haber sobrevivido durante 37 años? Algunos medios de comunicación americanos afirmaron que el avión había volado de vuelta a Nueva York. Pero esto nunca fue probado y en la actualidad, el vuelo 914 sigue siendo un misterio lleno de teorías sin resolver. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, dale like, déjame tu comentario y compártelo con tus amigos. Recuerda que puedes hacer la promoción de tu negocio desde nuestros videos, como FACI, en admarket.tv. Ahora sí puedes salir a contarle a tus amigos la historia del vuelo 914. Y si te preguntan de dónde sacaste esa historia, recuerda decirles que Johnny te lo contó. ¡Suscríbete al canal!